En mitad del Pacífico, el océano más extenso de la Tierra, se encuentran las islas de la Polinesia. Cubren un enorme triángulo cuyos tres vértices son Hawái al norte, la isla de Pascua al este y Nueva Zelanda al sur. En el centro está Tahití, a más de 4.000 kilómetros y a cuatro horas de vuelo de Hawái. Estas islas están habitadas por un mismo pueblo, los Polinesios. En los albores de la historia, unos hombres llegaron a estas playas jalonadas de cocoteros y atestadas de volcanes. ¿De dónde procedían? ¿Cómo pudieron unos hombres sin mapas ni brújula colonizar ese vasto océano? El misterio de la colonización de estas tierras perdidas en la inmensidad del Pacífico ha fascinado desde siempre a los viajeros. Expedición Polinesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!